Este es un Teams de una entidad en Colombia muy grande. Saludos a mis amigos de Ecuador con los que hablo constantemente, en México, en Perú y a todo el mundo, gracias a Teams. Yo desde aquí puedo llamar a cualquier rincón del mundo y ya les voy a enseñar cómo. Pero lo más importante aquí es poder entender esta interfaz inicial. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que funcionar por medio de equipos. Los salones de clase son equipos. Entonces, un salón de clase puede ser tercero, primero, segundo, quinto, los que trabajamos de pronto en educación superior, según el nombre de la materia. Y ahí vamos a meter a todos nuestros alumnos, ¿cierto? Aquí me va a mostrar la aplicación, toda la actividad reciente que yo he tenido. Aquí me va a mostrar el chat con los que he podido intervenir. Aquí me va a mostrar los equipos. Aquí las tareas que tengo, el calendario y las llamadas. Pero no nos afanemos. Vamos a empezar por el primer botoncito que yo considero es el más importante y es el que se llama equipos. Vamos a todos los equipos y vamos a decirle que vamos a crear un nuevo equipo. ¿Para qué creamos un nuevo equipo? Para hacer el salón. Probablemente los que nos están viendo ya lo tienen, pero otros no. Es sencillo. Mire, aquí dice, únase o cree un equipo nuevo. Si usted quiere unirse o crear un equipo nuevo, aquí me muestra todos los públicos que hay de los que yo puedo hacer parte, pero yo voy a decirle que voy a crear un equipo nuevo. Y va a ser precisamente para esta charla. Entonces se va a llamar En Vivo Domingo, ¿cierto? La idea y el sueño de Cerebrote es que podamos inclusive meter ahí a varios de ustedes. Y aquí es explicación de teamos. Listo. En privacidad es muy importante, suprema y absolutamente importante, que entiendas que si lo quieres dejar solo para que ingresen tus alumnos, tus compañeros, tus profesores, lo debes dejar privado. Si no lo dejas privado, sino público, cualquier persona de su organización puede unirse. Y aquí se viene algo importante. ¿Quién es su organización? Pues todos los que tengan el mismo correo del arroba para allá como tú. Por ejemplo, luis.cerebrote.com.co. Todos los que tengan arroba.cerebrote.com.co, si están contratados con Office 365, son estas personas a las que se llama organización. Y en organización hay muchísima gente. Entonces, por lo general, recomendamos que sea privado. Pero tú eres quien elige. ¿Listo? Dice que los grupos dentro de las organizaciones son una función que simple y sencillamente sirve para gente que esté aquí. Pero ya vamos a mirar qué pasa cuando invito a otra gente. Él empieza a crear el equipo. De una vez me dice, oiga, para que trabaje en equipo usted no puede estar solo. Meta a alguien más, ¿cierto? Entonces, él me dice aquí, comience a escribir un nombre de la lista de distribución para agregar miembros. Las organizaciones que trabajan con Teams guardan diferentes nombres. Si yo escribo Diego, por ejemplo, me va a salir todos los Diegos que están en mi organización. Es decir, que yo los puedo vincular por nombre o los puedo vincular por correo. Si yo no tengo el nombre de la persona completo, pero tengo el correo, lo puedo cargar. ¿Cierto? Si yo no tengo el correo de la persona, pero tengo el nombre completo, lo puedo cargar. Vamos a cargar a Jasmine. Jasmine. Y miren, ahí me sale. Jasmine Rocío y listo. Vamos a poder cargarla haciéndole clic aquí. Cuando sale el nombre, le hago clic y me carga. Si no le hago clic, no me va a cargar. Era una de las preguntas que nos hacen en nuestro canal seguido. Oiga, no me sale para cargar. Tiene que darle clic. Le voy a decir agregar, pero antes voy a cargar a otro. ¿Cierto? Voy a cargar acá. ¿Sí? Entonces yo miro cuál Carlos será. Voy a cargar a Luis. Yo miro cuál Luis será. Pico. ¿Cierto? Por lo pronto, vamos a quedarnos ahí. Y le digo agregar. Aquí tengo toda la lista de los estudiantes de mi curso. Entonces aquí la agregó toda. Y le digo agregar. Me sale que ahora ya agregaste un miembro. ¿Cierto? No quiero molestar a más gente hoy domingo. Porque cuando yo hago esto, a ellos les llega un correo de inmediato. Les dicen, oiga, Luis lo agregó a una clase que se llama En Vivo el Domingo. Y ese equipo está en esta dirección. Y tú puedes picar desde tu correo y te lleva allá. Por eso no quiero molestar aquí a más nadie. Cierro. No se preocupe si no cargo a todas las personas empezando en el equipo. Porque es probable, muy probable, que después tú quieras cargar a alguien más. Y aquí lo puedes hacer sin problema. Ya te mostramos todo. Entonces, fíjense acá. Se llama En Vivo Domingo. Este es el equipo que acabo de crear. Voy a picarlo y voy a explicarles qué es el equipo. El equipo es un componente que deja en este pedazo de aquí el muro. Y se llama muro de clase. O así lo llamamos nosotros. Y es como un Facebook, quizá, en donde todo lo que esté pasando desde la primera hasta la última clase queda referenciado acá. De manera tal que puedes encontrar la clase pasada, la antepasada o la de hace un mes. Y ahí en orden vas a saber quiénes entraron, quiénes no entraron, cómo se organizaron, cómo no se organizaron. Y para ti como docente va a ser muy práctico porque inclusive puedes mirar las llamadas recientes, que lo vamos a ver más adelantico, para decir, oiga, sí, mire, yo en la última llamada les dije esto. Habitualmente en clase no pasa eso presencial porque en clase presencial muchos alumnos se reflejan en el, profe, usted no nos explicó eso, usted no nos lo dijo. Aquí hay una salvación importante y no es lavarnos las manos, es que hay una trazabilidad perfecta de todo lo que es. El equipo se compone de tres partes. Nombre, ¿cierto? Archivos y pestañas, ¿cierto? Y elementos interactivos. Aquí está lo de interactuar con la gente. Entonces, todo lo que yo escriba va a salir con mi nombre. Aquí ustedes lo ven, Luis Fernando Botero Mendoza, ese soy yo. Y le está diciendo que agregué a una compañera y que puedo agregarlos a todos y a todos les va a quedar esto en su equipo. Después de que yo los agregue, en el equipo de ellos va a quedar todo el historial. El primer punto de lo que hay aquí es todo el tema de redacción. ¿Cómo me ayuda a él, como si fuera casi un correo electrónico, a colocar elementos, a colocar textos, a colocar viñetas, párrafos y demás? El segundo es para adjuntar archivos. Archivos. Este de adjuntar archivos es para mandarles... ...que yo cargue de la computadora, que cargue de recientes o que cargue de algún lado. Entonces, voy a cargar desde mi computadora un elemento del cual estamos supremamente orgullosos, ¿cierto? Por aquí lo tenía listo y se llama mil de cerebrote. Entonces, yo les voy a decir, comparto compañeros para que revisen. Y lo voy a compartir. Y fíjense lo que pasa. Cargó la imagen. Todo el mundo tiene acceso hoy a la imagen entonces porque la acabo de cargar. Aquí está. Mírenla bien. Puedo ampliarla, puedo achicarla. Supremamente agradable. Eso es aquí. Aquí están los famosos emojis. No necesita mucha explicación. Igual que los GIFs. Los han manejado en Facebook, YouTube, Instagram y demás. Entre otras, WhatsApp. Aquí están unos stickers adhesivos. Y aquí están las llamadas. Ya vamos a hablar de las llamadas. Pero mire dónde están. Están acá. Aquí arriba tenemos publicaciones, que es el muro que les digo. Tenemos archivos en donde se van a ir acumulando los archivos que los compañeros compartan. Y los mismos míos. Fíjense que el archivo que acabo de compartir, que es un PNG, ya está acá. Hay unos wikis y hay otras aplicaciones que les voy a mostrar a continuación. Y aquí a la derecha tenemos unos adicionales. Y entre los adicionales está el de administrar canal y el de obtener el vínculo al canal. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta proyección que estamos haciendo para hoy, yo le puedo cambiar la imagencita. Vamos a cargarlo aquí. Por alguna de estas, como para reconocerlo. O puedo inclusive crearle la propia miniatura y cada uno de los íconos. Vamos a colocarle esta calculadora. Y él me guarda los cambios. Y luego de guardarme los cambios, voy a venir a estos tres punticos, que son los mismos tres punticos de acá. Fíjense, por favor. Tres punticos. ¿Para qué? Para administrar mi equipo. ¿Qué es administrar mi equipo? Entrar a las funciones de seguridad de mi equipo. Yo soy el dueño. Yo soy el que lo crea. Yo soy el que les voy a dar la oportunidad de que estén allí. Entonces, aquí en los miembros va a salir que el propietario soy yo. Y que los miembros son, en este momento, solo la compañera Yasmín, que fue la que cargamos. Pero yo puedo agregar más. Desde la interfaz inicial en la creación del equipo, Teams me deja solo agregar personas que sean de mi organización. Pero aquí, en la administración del equipo, yo puedo agregar a todos los que no son de mi organización, que yo sé que pueden descargar la aplicación de Teams y la pueden tener. Vamos a invitar a otro amigo, que es de Hotmail. Debo colocarle el correo completo, porque como no es de mi organización, pues no tiene todos los datos de las personas. Ay, mire, aquí está. Y me dice, clic. Él va a aparecer como invitado. Sí, me parece bien. Ya miramos qué es invitado y qué es no invitado, ¿cierto? Y vamos a agregar otro, a otro correo que tengo, a ver si sale, ¿cierto? Ups, perdón. Ahí está. Y el otro se llama. Y aquí está. Y lo voy a agregar. Me dice, sí, también como invitado. Son dos personas. Uno con un correo de Hotmail, otro con otro correo de otra institución y los voy a agregar también. Y fíjese lo que pasa cuando le digo agregar. Se demora un momentico, pero me dice que los va a agregar. Si encuentra algún problema, simplemente vuelvo y le digo agregar y él los carga. Esperemos a ver si los ubica y los cuenta. ¿Listo? En nuestro avance infográfico tenemos ya el equipo de clases creados. Ya invitamos a los alumnos. Ahora vamos a mirar los canales. Ya vimos el muro, los archivos, los íconos y vamos a mirar canales y privacidad. Ya salió como invitado y como invitado. Bueno, fíjese entonces que aquí ahora está el miembro principal que es el profesor y están tres personas adicionales que son los que acabo de invitar. Miren ya. No sale puesto ubicación y etiquetas porque no son de mi organización. Están como invitados. Pero estando como invitados, yo puedo compartir con ellos bastante material. A las personas de mi organización yo las puedo volver propietarias. Yo a las personas de mi organización puedo picar aquí y le puedo decir que sea propietario también para compartir equipo con alguien. Puede ser que en tu nivel jerárquico, si no es para clases, sino organizacionalmente, necesites compartir con alguien. Ahora viene acá solicitudes pendientes en caso de que tú hayas copiado el vínculo de aquí, copiar el vínculo del canal, se lo hayas compartido a alguien y ese alguien quiera meterse, le va a llegar aquí a usted la solicitud pendiente. Canales y configuración. Canales ya lo vamos a mirar, es súper interesante, pero quiero mirar configuración primero. Y en configuraciones en donde se delegan algunos roles importantes. La imagen del equipo, que fue la que cambiamos acá, y esto sobre todo, los permisos de los miembros. Hay dos tipos de clientes dentro de Teams. Miembros, que son las personas que están dentro de mi organización. Y yo invito. E invitados, que son personas que están fuera de mi organización, pero que también pueden venir. Ambos tienen unos roles importantes. Y aquí están todos los roles, fíjese. Permitirles crear actualizaciones en los canales, crear canales privados, eliminar y restaurar canales. Si yo le tengo el chulito a todo, estoy permitiendo que hagan todo, ¿cierto? Si yo le quito alguno, entonces yo le digo que no quiero canales privados, que no quiero que moleste con los canales. Que simple y sencillamente sea un miembro bastante activo, pero que no me moleste acá. Entonces, le voy quitando los elementos. Y pasa lo mismo con los invitados. Los invitados, por lo general, están sin chulito. Y por lo general, se quedan así. Porque, por temas de seguridad, no sabemos de dónde venga. Entonces, los permisos de los invitados son bastante puntuales. Bien. Aquí hay un tema que es el código del equipo. Yo lo puedo generar para generar elementos que la persona entre directamente sin muchos permisos. Y aquí son emojis. Permitir si los enviamos, si no enviamos emojis y todo eso. No lo toquen. Solamente aquí en miembros es en donde yo recomendaría que lo cuadre. Ahora bien, canales. Gracias. Gracias.